¿Te habéis preguntado cuál es el mejor Mammoth que se haya añadido a Minecraft? Pues bien, en el día de hoy pretendo responder a esa cuestión juntando los mods de Mammoths que hay actualmente en Minecraft. Y los compararemos teniendo en cuenta tres aspectos, lo cual viene siendo la animación, el colorido y su parecido a Minecraft Vanilla. No olvides suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido y activar la campanita. Déjame en los comentarios cuál quieres que sea la siguiente criatura que comparemos. ¡Comencemos! Empecemos por el Mammoth Shignel Prehistoric Expansion, el cual nadie puede dudarme de que es un mod bastante desconocido e infravalorado. Sobre todo si nos referimos a la criatura de Mammoth en sí misma, que me parece lo mejor que añade este mod. Primer apartado que vamos a puntuarle, la animación. Pues bien, si no tiene unas animaciones increíbles, tampoco las tiene malas. A mí personalmente me encanta cómo mueve la trompita, las piernas o cómo se desplaza por el territorio en sí mismo. Así que le daré un total de seis puntos en la animación a este Mammoth. Seguimos con el colorido. Pues vale, si bien un Mammoth no puede tener un colorido muy original, sí que me parece bastante bonito y acertado el que le han dado a este Mammoth. Con diferentes tonos de marrón, como podéis estar observando. Tiene un marrón más clarito por arriba y más oscuro por abajo. E incluso más oscuro aún, por lo que viene siendo la cabeza. Luego los cuernos me parece que le han puesto un color súper acertado al Mammoth. Y por lo que yo veo y a mí me parece, es bastante acertado en su totalidad. Así que le voy a dar un total de ocho puntos al colorido de este Mammoth. Y por último, en su parecida Minecraft Vanilla, si alguna vez llegan a añadir un Mammoth a Minecraft, cosa que dudo bastante la verdad y más a estas alturas, yo creo que sería parecido a este. No es como de un mod tipo de Downera que a pesar de que sea súper bonito, no parece de Minecraft Vanilla. Así que también tengo que darle una buena nota. Le daré un total de siete puntos. Así que nos encontramos en su totalidad con que en animación ha sacado un 6, en colorido un 8 y en Minecraft Vanilla un 7, lo cual suma la primera cantidad de 21 puntacos para el Mammoth de Xenia Prehistoric Expansion. Empezamos fuerte. Seguimos con el Mammoth de un mod llamado Recrafter Creators, el cual muchos de ustedes probablemente os suene si es que habéis estado viendo las reviews de mods en mi canal. Bien, el apartado de animación es muy similar al anterior Mammoth. Mueve la trompa, mueve las piernesitas, desplaza bien por el territorio sin llegar a tener una animación excelente. Aunque creo que está un pelín por abajo porque se desplaza demasiado rápido. No sé por qué le entra esa hiperactividad a este Mammoth. Así que en lugar de darle un 6, le voy a dar 5,5 puntos a este Mammoth en animación. En colorido, pues bien, si no está desacertado, tampoco es que destaque mucho por su colorido. Ya que tiene prácticamente el mismo marrón por todo su cuerpo, cambiando ciertos detallitos como quizá la parte baja que la tiene un poco más oscura. Los colmillos siguen siendo color marfil, pero personalmente el anterior estaba mejor. Así que le voy a dar un total de 6 puntos también en colorido. Y por último en su parecida Minecraft Vanilla, bueno, no está muy lejano a lo que podría ser un Mammoth en Minecraft Vanilla. Así que aquí le voy a dar un total de 7 puntos. Con lo cual nos encontramos que suma un total de 5,5 más 6 más 7, lo que supondría la florea de nada más. Ni nada menos que de 18,5 puntos. Continuamos con el Mammoth de Xenosoycraft, que le podemos ver bastantes buenas animaciones. Así que en este aspecto se va a llevar un total de 8 puntazos. En el apartado de colorido pierde bastante, puesto que sí, a pesar de que combina buenos colores, la textura no me parece del todo buena y tampoco es que sea muy llamativo hacia los jugadores. Al menos desde mi percepción. Así que se lleva un total de 5 puntos. Y en el apartado de Minecraft Vanilla, perdonadme que os diga, pero no tiene absolutamente nada de Vanilla. Demasiados polígonos que no se corresponden al juego base. Así que se lleva un total de 5 puntos también. Lo cual en el recuento final nos encontramos con que suma 8 más 5 más 5, 18 quedando en el último puesto, de los Mammoths que hemos visto hasta el momento. Justo o injusto. Vamos con el Mammoth que añade el mod de Prehistoric Park. En animaciones, lamentablemente, se lleva un suspenso. Fijaos que no suelo suspender mucho, pero es que se mueve como una caja de cartón con pata. Lo siento mucho. Se lleva un total de 4 puntos en animación. Respecto a colorido, creo que es otro fracaso, ¿eh? Un marrón demasiado oscuro, sin intercalar diferentes partes del cuerpo. Los colmillos demasiado blancos, nada. Otro 4 que se come este Mammoth. Y por último, en su parecido a Minecraft Vanilla, en lo absoluto. Demasiado pequeño para ser un Mammoth. Muy apoligonado. Los colmillos demasiado extraños. Fijaos la trompa. Nada, nada, nada. Un 3. Así que bueno, sabemos que esta criatura no va a ganar, pero aún así vamos a hacer el recuento. Y ha suspendido en todas las facetas. Con 4 más 4 más 3 nos encontramos con que se sitúa con 11 puntos. Demasiado poco. Y ahora nos encontramos con el Mammoth de Unusual Prehistory. El último que vamos a ver en el día de hoy. Pues bien, en el apartado de animación, considero que tiene una bastante buena. Muy similar a los primeros puestos que hemos visto en este vídeo. Anda lento, lo cual se corresponde con un Mammoth. Ya sabemos que un Mammoth no es un Velociraptor. Luego mueve su trompa, su colita, todo lo que necesita. Así que yo creo que a este Mammoth le voy a poner un total de 9 puntos en animación. Respecto a colorido, pues bien. No tiene colores muy vivos, pero no lo necesita para resultar llamativo para la comunidad. Me encanta ese marrón oscuro que combina con cierto verde o incluso marrón más clarito en ocasiones. Fijaos el blanco de los colmillos. Que yo creo que le suma bastante nota, la verdad. No es un blanco puro, sino que se ve que es un marfil ya manchado, desgastado. Y sin más dilación, le voy a poner un 8 en colorido. Lo cual me parece una nota bastante justa. Y por último, en su parecido a Minecraft Vanilla, quizás hemos visto algún que otro Mammoth que pueda llegar a parecerse más. Pero desde luego no podemos decir que este sea el que menos se parece. Perfectamente, Minecraft Vanilla podría agregar un Mammoth de este estilo. Así que le voy a dar un total de 7 puntitos para él. Haciendo recuento, nos encontramos con que suma un total de 9 más 8 más 7 puntos, 24 puntazos. Y bueno chicos, ahora que sabes cuál es el mejor Mammoth de todo Minecraft, os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Nos veremos en el próximo videíto. ¡Chau, chau, chau!